MOLÉCULAS PARA EL METABOLISMO Biología molecular El agua es el medio en el que se da la vida. Los organismos vivos controlan su composición mediante una compleja red de reacciones químicas que tiene lugar dentro de este medio. La fotosíntesis emplea la energía de la luz solar para producir la energía química necesaria para la vida y la respiración celular libera esta energía cuando es necesaria. Se emplean compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno para suministrar energía y almacenarla. Muchas proteínas actúan como enzimas para controlar el metabolismo de la célula y otras tienen una amplia variedad de funciones biológicas. La información genética se almacena en el ADN y se puede copiar de forma precisa y traducir para sintetizar las proteínas necesarias para la célula. La biología molecular explica los procesos vivos aludiendo a las sustancias químicas implicadas. El descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 inició una revolución en biología que ha transformado nuestra comprensión de los organismos vivos. Hizo posible explicar procesos biológicos a partir de la estructura de las moléculas y las interacciones entre ellas. Las estructuras son diversas y las interacciones son muy complejas por lo que, aunque la biología molecular tiene ya más de 50 años, sigue siendo una ciencia relativamente joven. En muchas moléculas importantes en los organismos vivos, incluida un aparente tan simple como el agua, pero las moléculas más variadas y complejas son los ácidos nucleicos y las proteínas. Los ácidos nucleicos incluyen el ADN y el ARN. Son los productos químicos utilizados para hacer los genes. Las proteínas son absolutamente variadas en estructura y realizan una gran variedad de tareas dentro de la célula. Incluso controlan las reacciones químicas de la célula cuando actúan como enzimas. La relación entre los genes y las proteínas constituye la esencia de la biología molecular. El enfoque de la biología molecular es reduccionista, ya que implica considerar los distintos procesos bioquímicos de un organismo vivo y reducirlos a sus partes constituyentes. Este enfoque ha sido inmensamente productivo en biología, y nos ha brindado conocimientos sobre los organismos, de lo contrario no tendríamos. Sin embargo, algunos biólogos sostienen que el enfoque reduccionista de la biología molecular no puede explicarlo todo y que, cuando se combinan las partes constituyentes, emergen propiedades que no pueden estudiarse sin mirar el sistema en su conjunto. SÍNTESIS DE LA UREA La urea, como ejemplo de un compuesto producido por organismos vivos, pero que también puede sintetizarse artificialmente. La urea es un compuesto que contiene nitrógeno con una estructura molecular relativamente simple. Es un componente de la orina y allí es donde fue descubierta por primera vez. La urea se produce cuando hay un exceso de aminoácidos en el cuerpo, como forma de excretar el nitrógeno de los aminoácidos. Es producida en el hígado mediante el ciclo de reacciones catalizadas por enzimas y después se transporta en el torrente sanguíneo a los riñones, donde se filtra y se elimina del cuerpo en la orina. La urea también puede sintetizarse artificialmente. Especialmente, las reacciones químicas utilizadas son distintas de las del hígado y no intervienen enzimas, pero la urea resultante es idéntica. El ciclo de la urea, también conocido como el ciclo de la ornitina, es un proceso metabólico a través del cual el amonio, producido durante el catabolismo de los aminoácidos, es transformado en un producto de excreción y eliminado del cuerpo por la orina en forma de urea. Los seres humanos, así como muchos otros animales terrestres, emplean parte de la energía de la que disponen para catabolizar aminoácidos, es decir, para degradarlos en partes más pequeñas y obtener de estas más energía o moléculas para la construcción de nuevos compuestos utilizables por sus células. Generalmente, los principales sustratos para tal fin provienen del reciclaje de las proteínas celulares que son degradadas, de la degradación intestinal de las proteínas ingeridas con los alimentos y del metabolismo de las proteínas corporales, producto del ayuno o de alguna condición patológica. El primer paso para la degradación de un aminoácido consiste en la separación de sus grupos amino del resto del esqueleto carbonado. Y, en muchos casos, estos grupos amino son transferidos a una molécula de acetoglutarato para formar glutamato por medio de una reacción de transaminación. En los mamíferos, el glutamato es transportado hacia las mitocondrias de las células hepáticas, donde una enzima llamada glutamato deshidrogenasa libera los grupos amino provenientes de las reacciones de transaminación anteriores en forma de iones amonio. En algunos tejidos no se forma glutamato, sino que los grupos amino son transportados como el grupo amida de la glutamina o como el grupo amino de la alanina, cuyos productos de desaminación cumplen diversos propósitos energéticos. Los iones amonio pueden ser empleados para la síntesis de nuevos aminoácidos u otros compuestos nitrogenados o pueden ser excretados del cuerpo de distintas maneras. De acuerdo con la forma que tienen de eliminar los grupos amino antes mencionados, los animales se pueden clasificar como Amoniotélicos, los que los excretan directamente como amoníaco, generalmente especies acuáticas. Ureotélicos, los que los excretan como uria, muchos animales terrestres. Uricotélicos, los que los excretan en forma de ácido úrico, aves y reptiles. El ciclo de la uria, entonces, es el que llevan a cabo las células hepáticas de los animales ureotélicos, por medio del cual el amonio es convertido en uria dentro de las mitocondrias. Enzimas que intervienen en el ciclo de la uria. Las enzimas que participan en la fijación del amonio en uria son las siguientes. Carbamoyl fosfato sintetasa primero, que participa en la síntesis de carbamoyl fosfato a partir de iones bicarbonato y amonio. Ornitina transcarbamilasa, que cataliza la transferencia del grupo carbamoyl desde el carbamoyl fosfato hacia la ornitina, formando citrulina. Argininosucinato sintetasa, que cataliza la condensación de la citrulina con una molécula de aspartato, formando argininosucinato. Argininosucinato liasa o argininosucinasa, esencial para el corte del argininosucinato en arginina y fumarato. Arginasa, capaz de convertir la arginina en uria y ornitina. Etapas del ciclo de la uria El ciclo de la uria, descubierto por Hans Krebs y Kurt Hemsley en 1932, ocurre en las células hepáticas, pues el hígado es el órgano hacia el cual se canalizan todos los iones amonio producidos en los distintos tejidos corporales. Luego de que la uria es producida a partir del amonio, esta es transportada por el torrente sanguíneo hacia los riñones, donde es expulsada junto con la orina como material de desecho. El ciclo consiste en cinco pasos enzimáticos, dos de los cuales ocurren en las mitocondrias de las células hepáticas y tres que finalizan en el citosol. Primera etapa. Paso de cebado Lo primero que debe ocurrir para que pueda iniciarse el ciclo de la uria es el transporte de los iones amonio hacia el hígado y hacia la matriz mitocondrial de los hepatócitos. Los iones amonio pueden derivar de moléculas transportadoras como el glutamato. Pueden provenir de la oxidación intestinal de aminoácidos mediada por bacterias intestinales o de la degradación muscular de algunas proteínas corporales. No obstante, sea cual sea su fuente, los iones amonio que son producidos en las mitocondrias de los hepatócitos son convertidos rápidamente en carbamoylfosfato en una reacción ATP dependiente, al conjugarse con los iones bicarbonato, producidos durante la respiración mitocondrial. Esta reacción, reacción de cebado o activación es catalizada por la enzima carbamoylfosfato sintetasa primero y requiere del consumo de dos moléculas de ATP. Como sigue, iones amonio, más iones bicarbonato, más 2 ATP, carbamoylfosfato, más 2 ADP, más PI. Segunda etapa. Introducción del primer átomo de nitrógeno. El carbamoylfosfato funciona como donador de grupo carbamoyl activado y participa en la segunda reacción del ciclo de la urea, la cual consiste en la donación o entrega de su grupo carbamoyl o la ornitina, con lo que se produce un nuevo compuesto denominado citrulina. 1. Ornitina más carbamoylfosfato, citrulina más PI. Esta reacción es catalizada por la enzima ornitina transcarbamilasa. Se libera una molécula de fosfato inorgánico y el producto resultante, la citrulina, es enviada desde la matriz mitocondrial hacia el citosol. La citrulina muchas veces es señalada en los textos científicos como carbamoyl ornitina. Para hacer énfasis en el hecho de que la ornitina, un tipo de aminoácido dibásico, la molécula en cuya estructura básica se transportan los átomos de nitrógeno que son eliminados a través del ciclo de la urea. 3. Introducción del segundo átomo de nitrógeno. Un segundo átomo de nitrógeno entra al ciclo de la urea a partir del aspartato, que es generado en la mitocondria por transaminación y es transportado hacia el espacio citoplasmático. La reacción se da gracias a la condensación entre el grupo amino del aspartato y el grupo carbonilo de la citrulina. En este paso se forma en el citosol el argininosucinato y la reacción es catalizada por la enzima argininosucinato sintetasa. En este proceso se emplea otra molécula de ATP y la misma ocurre a través de un intermediario conocido como citrulil AMP. 2A. Citrulina más ATP. Citrulil AMP más PPI. Pirofosfato. 2B. Citrulil menos AMP más aspartato. Argininosucinato más AMP. 3. Argininosucinato. Fumarato más arginina. En algunos textos estos pasos de reacción conocen como segundo A y segundo B. Y la tercera reacción es, en realidad, la reacción reversible a través de la cual el argininosucinato es cortado para liberar arginina y fumarato libres, gracias a la acción de la enzima argininosucinasa, también conocida como argininosucinato liasa. El fumarato puede ingresar a la mitocondria y formar parte del ciclo de Krebs, mientras que la arginina continúa en el ciclo de la urea. 4. Producción de urea. La arginina producida en el citosol, como acabamos de comentar, sirve de sustrato para la enzima que cataliza la última reacción del ciclo de la urea, la arginasa. Esta enzima se encarga de cortar la arginina y producir con ello urea y ornitina. Destinos de ambos productos. La ornitina, regenerada, es transportada desde el citosol hacia la mitocondria, donde puede participar nuevamente en otra ronda del ciclo. La urea, por otra parte, es transportada hacia los riñones por el torrente sanguíneo y es desechada con la orina. Función. El ciclo de la urea permite la eliminación efectiva de los iones amonio, cuya acumulación es potencialmente tóxica para las células de prácticamente todos los animales terrestres. Sin embargo, la cantidad de átomos de nitrógeno que son eliminados a través de esta ruta metabólica depende de distintas condiciones. Una dieta rica en proteínas, por ejemplo, implica el consumo de aminoácidos como combustible energético, por lo que conlleva a una mayor producción de urea a partir de los grupos aminoexcedentes. El ayuno prolongado, que tarde o temprano activa la degradación de las proteínas musculares para la obtención de energía. También tiene como resultado una mayor producción de urea, pues se genera un exceso de iones amonio que deben ser desechados. Regulación. Las distintas variaciones en la actividad del ciclo de la urea se pueden dar gracias a la regulación de las tasas de síntesis de las cuatro enzimas del ciclo y de la carbamoylfosfato sintetasa primero en los hepatocito, que actúa en la reacción inicial de activación. En los animales que ayunan durante tiempos prolongados o en aquellos que tienen dietas ricas en proteínas, las cinco enzimas involucradas en la ruta son sintetizadas a tasas relativamente elevadas, en comparación con los animales que tienen dietas variadas y que ingieren carbohidratos y grasas. A pesar de lo anterior, estas enzimas también están reguladas alostéricamente. Por ejemplo, la carbamoylfosfato sintetasa primero es activada alostéricamente por N-acetiglutamato, que es producido a partir de acetil-COA y glutamato por la enzima N-acetiglutamato sintasa, cuya actividad es meramente reguladora. Los niveles de síntesis de esta última enzima depende de la cantidad de acetil-COA, de glutamato y de arginina, su activador, por lo que estas moléculas indirectamente participan en la activación del primer paso del ciclo de la urea. Trastornos del ciclo de la urea Se han descrito numerosos desórdenes o trastornos en el ciclo de la urea, los cuales tienen que ver con defectos genéticos relacionados con las enzimas que catalizan los distintos pasos de reacción y que son responsables del desarrollo de condiciones conocidas en conjunto como hiperamonemias. Los pacientes que padecen de estos trastornos abarcan un amplio rango de edades. Sin embargo, algunos desarrollan síntomas en el período neonatal, durante la infancia y en la pubertad. El diagnóstico clínico de estas condiciones patológicas se hace principalmente mediante la medición de la concentración de amonio en el plasma sanguíneo, y generalmente su acumulación implica el desarrollo de encefalopatías, algunas de las cuales pueden ser letales o producir secuelas neurológicas devastadoras. El trastorno más común es la deficiencia de la enzima ornitina transcarbamilasa, que tiene un patrón hereditario ligado al cromosoma X, mientras que las enfermedades relacionadas con las otras enzimas son enfermedades autosómicas recesivas, siendo la menos común la deficiencia en la enzima arginasa. Desórdenes en el período neonatal Los bebés con deficiencias en las primeras cuatro enzimas de la ruta nacen como bebés normales, pero en pocos días desarrollan los síntomas de una encefalopatía producida por excesos de concentración de amonio. Los síntomas son letargo, inanición y finalmente coma. Cuando la encefalopatía no es tratada, puede desarrollarse un edema, lo que puede terminar con la necesidad de respiradores artificiales. Desórdenes tardíos Puede darse el caso de pacientes que poseen deficiencias parciales en las enzimas del ciclo de la urea, por lo que los síntomas pueden aparecer durante la infancia, la pubertad o la adultez. Entre los síntomas más comunes están comas inexplicables y encefalopatías cuyo origen es confirmado a través de la cuantificación de amonio en sangre. Compuestos de carbono Los átomos de carbono pueden formar cuatro enlaces y permiten así la existencia de toda una serie de compuestos. El carbono es sólo el decimoquinto elemento más abundante en la Tierra, pero puede utilizarse para producir una enorme variedad de moléculas diferentes. Esto ha brindado en los organismos vivos posibilidades casi limitadas para la composición química y las actividades de las células. La diversidad de compuestos de carbono se explica por las propiedades del carbono. Los átomos de carbono forman enlaces covalentes con otros átomos. Un enlace covalente se forma cuando dos átomos adyacentes comparten un par de electrones, o un electrón aportando por cada átomo. Los enlaces covalentes son el tipo de enlace más fuerte que puede existir entre los átomos. Por eso, se puede producir moléculas estables con base de carbono. Cada átomo de carbono puede formar hasta cuatro enlaces covalentes, más que la mayoría de los otros átomos, así que las moléculas que contienen carbono pueden tener estructuras muy complejas. Los enlaces pueden ser con otros átomos de carbono para formar estructuras anulares o cadenas de diversas longitudes. Por ejemplo, los ácidos grasos contienen cadenas de 20 átomos de carbono. También pueden formarse enlaces con otros elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o fósforo. Los átomos de carbono pueden formar enlaces con un solo elemento, como el hidrógeno en la molécula de metano, o en varios elementos como el etanol, en el alcohol de vino y la cerveza. Los cuatro enlaces pueden ser covalentes simples o pueden haber dos simples y un covalente doble, como el grupo carboxilo del ácido acético o ácido del vinagre. La vida se basa en los compuestos de carbono. Entre ellos tenemos glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los organismos vivos emplean cuatro categorías principales de compuestos de carbono que tienen propiedades distintas y por ello pueden emplearse con diferentes propósitos. Los glúcidos o carbohidratos o hidratos de carbono se caracterizan por estar compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno con una proporción de dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, y ahí el nombre de carbohidrato. Los lípidos son una amplia categoría de moléculas que son insolubles en agua e incluyen esteroides, ceras, acilos grasos y triglicéridos. En términos simples, los triglicéridos son grasas si son sólidos a temperatura ambiente o aceites si son líquidos a temperatura ambiente. Las proteínas están compuestas de una o más cadenas de aminoácidos. Todos los aminoácidos de estas cadenas tienen los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque dos de los 20 aminoácidos también contienen azufre. Los ácidos nucleicos son cadenas de subunidades llamadas nucleótidos, que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido ribonucleito ARN y el ácido desoxirribonucleico ADN. Los compuestos orgánicos o moléculas orgánicas son aquellas sustancias químicas que contienen átomos de carbono. La rama de la química que se encarga de su estudio, entonces, se conoce como química orgánica. Virtualmente, todas las moléculas que hacen que la vida celular sea posible contienen carbono, a saber, las proteínas, las enzimas, los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas y los ácidos nucleicos, etc. Por lo tanto, todas las reacciones químicas que ocurren en los sistemas vivos son reacciones orgánicas. Asimismo, la mayor parte de los compuestos que se hallan en la naturaleza, de los cuales los seres humanos dependen para obtener alimento, medicina, vestimenta y energía, también son compuestos orgánicos. Existen compuestos orgánicos naturales y sintéticos, pues los químicos han conseguido producir millones de compuestos orgánicos artificialmente, es decir, dentro de las paredes de un laboratorio, y por ende, estos compuestos no pueden encontrarse en la naturaleza. En este video te explicaremos la composición de los compuestos orgánicos, sus características, su clasificación y también te daremos ejemplos. Composición de los compuestos orgánicos Los compuestos orgánicos están compuestos, entre otras cosas, de átomos de carbono. El carbono es un elemento muy especial y ello se debe, en gran parte, a su posición en la tabla periódica, pues se encuentra en el centro de la segunda fila de elementos. Aquellos elementos a su izquierda tienden a ceder electrones, entre tanto, aquellos a su derecha tienden a recibirlos. El hecho de que el carbono esté en medio de estos elementos, implica que éste ni cede completamente los electrones, ni los acepta completamente, sino que los comparte. Al compartir electrones, sino quitárselos o dárselos a otros elementos, el carbono puede formar enlaces con cientos de átomos diferentes, formando millones de compuestos estables con múltiples propiedades químicas. Características de los compuestos orgánicos Todos los compuestos orgánicos están formados por átomos de carbono en combinación con átomos de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de azufre, de fósforo, de flúor, de cloro, de bromo, entre otros. No obstante, no todos los compuestos que tienen átomos de carbono son compuestos orgánicos, como por ejemplo el carbonato de sodio o el carbonato de calcio. Pueden ser sólidos cristalinos, aceites, ceras, plásticos, elásticos, líquidos móviles o volátiles o gases. Además, pueden tener una amplia gama de colores, olores y sabores. Algunas de sus características serán descritas por grupos. Pueden ser naturales o sintéticos, es decir, pueden encontrarse normalmente en la naturaleza o pueden ser sintetizados artificialmente por el hombre. Tienen múltiples funciones, tanto desde el punto de vista celular como en el sentido antropocéntrico, pues el hombre explota los compuestos orgánicos en muchos aspectos de su vida diaria. Clasificación de los compuestos orgánicos Los compuestos orgánicos pueden ser clasificados en una serie de grupos funcionales. De estos grupos funcionales, los más comunes y relevantes son Ejemplos de compuestos orgánicos A lo largo de este texto se han mencionado algunos ejemplos clásicos de los distintos grupos de compuestos orgánicos. Y es importante recordar que las macromoléculas que componen nuestras células también son conjuntos heterogéneos de estos compuestos. Por ende, ejemplos de grandes e importantes compuestos orgánicos incluyen Los ácidos nucleicos como el ácido desixorribonucleico y el ácido ribonucleico Todas las proteínas y enzimas Los carbohidratos simples y complejos, es decir, los monosacáridos como la glucosa o la galactosa y polisacáridos como el almidón, la celulosa o la quitina Los lípidos simples y complejos que consisten en una combinación de ácidos carboxílicos, alcoholes y otros grupos funcionales casi siempre polares. Dibujo de diagramas moleculares de la glucosa La ribosa y un ácido graso saturado Y un ácido común No es necesario memorizar la estructura de muchas moléculas diferentes Pero un biólogo debe ser capaz de dibujar diagramas de algunas de las moléculas más importantes Cada átomo de una molécula se representa mediante el símbolo del elemento Por ejemplo, un átomo de carbono se representa con C mayúscula Y un átomo de oxígeno con O mayúscula Los enlaces covalentes simples se muestran mediante una línea Y los enlaces dobles mediante dos líneas Algunos grupos químicos se representan con los átomos juntos sin indicar los enlaces La ribosa La fórmula de la ribosa es C5H10O5 La molécula es un anillo de cinco miembros con una cadena lateral Cuatro átomos de carbono están en el anillo y uno forma la cadena lateral Los átomos de carbono pueden numerar comenzando por el número uno a la derecha Los grupos hidroxilos o H Que enlazan con los átomos de carbono Uno, dos y tres apuntan hacia arriba Hacia abajo y hacia abajo respectivamente Glucosa La fórmula de la glucosa es C6H12O6 La molécula es un anillo de seis miembros con una cadena lateral Cinco átomos de carbono están en el anillo y uno forma la cadena lateral Los átomos de carbono no pueden numerar comenzando por el número uno a la derecha Los grupos hidroxilo o H C que enlazan con los átomos de carbono uno, dos, tres y cuatro Apuntan hacia abajo Hacia abajo Hacia arriba Y hacia abajo respectivamente Aunque en una forma de glucosa que utilizan las plantas para producir celulosa El grupo hidroxilo que enlaza con el átomo de carbono uno Apunta hacia arriba Ácidos grasos saturados Los átomos de carbono forman una cadena no ramificada En los ácidos grasos saturados Los átomos de carbono están unidos entre sí por enlaces simples El número de átomos de carbono se encuentra generalmente entre 14 y 20 Un extremo de la cadena El átomo de carbono forma parte de un grupo carboxilo En el otro extremo El átomo de carbono forma enlaces con tres átomos de hidrógeno Junto todos los demás átomos de carbono Tienen enlaces como dos átomos de hidrógeno Aminoácidos Un átomo de carbono En el centro de la molécula forman enlaces con cuatro cosas diferentes Un grupo amino De ahí el término aminoácido Un grupo carboxilo Que hace que la molécula sea un ácido Un átomo de hidrógeno Y el grupo R Que es la parte variable de los aminoácidos La identificación de compuestos bioquímicos Como los glúcidos Los lípidos O las proteínas A partir de diagramas moleculares Son tan diferentes entre sí Que generalmente es muy fácil identificarlas Las proteínas contienen Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno Mientras que los glúcidos Mientras que los glúcidos y los lípidos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno Pero no nitrógeno Muchas proteínas contienen azufre Pero los glúcidos y los lípidos no Los glúcidos contienen átomos de hidrógeno y oxígeno en una proporción 2-1 Por ejemplo, la glucosa es C6H12O6 Y la sacarosa, es decir, el azúcar comúnmente utilizado en la cocina Es C12H22O11 Los lípidos contienen relativamente menos oxígeno que los glúcidos Por ejemplo, el ácido oleico Un ácido graso no saturado es C18H34O2 Y el esteroide testosterona es C19H28O2 Nuestro cuerpo es una tremenda locura O sea, de verdad que no somos conscientes del terremoto molecular que llevamos dentro Para estar vivos, para que nuestro cuerpo funcione Ocurren a cada segundo miles y miles de reacciones químicas Que construyen y rompen moléculas una y otra y otra vez Degradamos los alimentos que comemos Nuestro ADN se replica Producimos hormonas que transmiten señales alrededor de nuestro cuerpo Almacenamos energía por si la necesitamos en un futuro Rompemos moléculas para obtener esa energía en el futuro Pero para que todo esto sea posible Para que esta maquinaria funcione y nos mantengamos con vida Necesitamos consumir constantemente sustancias de nuestro entorno Algunas de estas sustancias las utilizamos como material de construcción Para formar y renovar las estructuras que nos forman O sea, nuestras células y nuestros tejidos O sea, si lo piensas, nosotros obviamente no surgimos por generación espontánea Sino que para desarrollarnos necesitamos utilizar material que se encuentra en nuestro entorno Igual que para construir un edificio necesitas hormigón Acero o vidrio Y por otra parte, algunas de estas sustancias las utilizamos para obtener energía Algo fundamental para hacer funcionar estos engranajes O sea que en resumen, necesitamos constantemente sustancias de nuestro entorno Pero ¿de qué sustancias estamos hablando? O sea, ¿de qué está hecho ese material de construcción del que hemos hablado? Y ya de paso, ¿de qué estamos hechos nosotros? Si te digo por un momento que pienses en todas las formas de vida que conoces Seguramente te vengan a la cabeza pues los humanos para empezar Animales de todo tipo, plantas, hongos, incluso tal vez te vayas al mundo microscópico Y pienses en las bacterias o en los parásitos Existen una infinidad de formas de vida y sin embargo todas ellas están formadas A partir de los mismos bloques de construcción Como si viviésemos en un mundo hecho de piezas de Lego Lo que cambia de un organismo a otro son las combinaciones y las proporciones de esas piezas En realidad todos los seres vivos estamos formados por los siguientes elementos Está para empezar el carbono, que es el mismo elemento que forma la mina de los lápices El carbón o los diamantes Que yo sé que Carl Sagan decía que estamos hechos de polvo de estrellas Pero es que pensad que estamos hechos del mismo elemento que los diamantes Por favor Y en menor medida pues también estamos hechos por otros elementos Como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo ¿Y para qué te cuento esto? Pues porque aquí viene lo interesante Y es que a partir de estos elementos que se encuentran en la naturaleza Se construyen las cuatro moléculas principales que forman las células de los seres vivos Los azúcares, los ácidos grasos, los aminoácidos y los nucleótidos La base de la vida Este tipo de moléculas que forman nuestras células las obtenemos a partir de los alimentos que comemos Es decir, cada tipo de alimento tendrá una proporción u otra de estas moléculas Algunos tendrán más azúcares, otros tendrán más grasas y otros más proteínas Que son las que contienen los aminoácidos A partir de los azúcares, grasas, proteínas y nucleótidos de los alimentos Construimos nuestras propias moléculas y estructuras Es por eso que los seres vivos nos alimentamos de otros seres vivos O sea, si lo piensas, en realidad nosotros lo que hacemos es comer principalmente animales y plantas Porque como los organismos estamos formados por los mismos tipos de moléculas Lo que hacemos es comernos otro ser vivo Lo descomponemos de las moléculas que lo forman Y las utilizamos para construir nuestras propias estructuras Es una especie de reciclaje vital O sea, si los alimentos que consumimos nos ofrecen la materia prima Que nos sirve para construir nuestras estructuras Podríamos decir objetivamente que lo que hacemos es transformar Esto, esto o esto En esto, esto o esto What the fuck, ¿cómo es eso posible? ¿Qué clase de magia negra permite esta transformación? Pues la respuesta está en el tema que nos trae hoy aquí El metabolismo El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo Tanto para construir como para degradar moléculas En realidad, el metabolismo se divide en dos grandes grupos de reacciones Por un lado está el catabolismo Que incluye las reacciones que fragmentan moléculas para obtener energía Como cuando degradamos los alimentos Y por otro lado está el anabolismo Que son las reacciones químicas que en lugar de fragmentar moléculas Construyen moléculas y otras componentes de las células Como por ejemplo sus proteínas o sus ácidos nucleicos Que almacenan la información genética Total, que las células se pasen el día montando y desmontando moléculas Estás jugando a una especie de juego de Lego Si es que es una célula en el fondo si lo piensas Es muy divertido Es como que siempre estás entretenida Bueno, y todo esto vendría a ser más o menos la obra Pero si tuviéramos que mencionar a las actrices de dicha obra Estas serían indudablemente las enzimas Las enzimas no son más que proteínas especializadas en dirigir y facilitar Estas reacciones químicas de nuestro organismo Es decir, las enzimas son las que nos permiten metabolizar el alcohol que tomamos Producir todo tipo de hormonas O degradar los azúcares cuando necesitamos energía La gracia es que existen tantas moléculas distintas en nuestro cuerpo Y hay tantas y tantas reacciones químicas cada una con sus enzimas Que hablar de metabolismo general es algo bastante meh O sea, en el fondo el metabolismo es algo realmente extenso Con lo que al final no va a ser igual metabolizar una molécula de azúcar Que metabolizar una molécula de proteína Que cualquier otro tipo de molécula Cada una de las cuatro moléculas esenciales que forman nuestras células Que recordemos que son los azúcares, los ácidos grasos, los aminoácidos y los nucleótidos Van a pasar por una serie de reacciones químicas distintas De forma que la célula obtenga de cada molécula aquello que necesita Porque en el fondo cada una de estas cuatro moléculas Tiene funciones un tanto distintas Los azúcares y los ácidos grasos tienen una función más energética Mientras que los aminoácidos y los nucleótidos tienen una función más estructural Es decir, sirven para producir los componentes y estructuras de nuestras células Veamos esto último Por ejemplo, los aminoácidos sirven para construir las proteínas de nuestras células En realidad, todos los organismos, sean bacterias, plantas o animales Contienen proteínas que están formadas a partir de los mismos 20 aminoácidos Por eso, cuando ingerimos una comida rica en proteínas Por ejemplo, un filete de carne Nuestro cuerpo y más concretamente nuestras enzimas Degradan esas proteínas que se encuentran en ese filete Para obtener los aminoácidos que las componen Que se utilizarán para fabricar nuestras propias proteínas Aún así, los aminoácidos no sirven únicamente para fabricar proteínas Sino que también podemos obtener energía a partir de ellos Solo que sinceramente, pues en bastante menor medida Anyway, podríamos decir que los aminoácidos tienen una función principalmente estructural Cosa que también pasa con otro tipo de moléculas Los nucleótidos Si recuerdas de otros vídeos, los nucleótidos son esas pequeñas piezas Que forman unas moléculas más grandes llamadas ácidos nucleicos Que son el ARN y el ADN Esas moléculas que almacenan nuestra información genética Los clásicos nucleótidos de los que se habla son aquellos que forman el ADN La citosina, la timina, la adenina y la guanina No obstante, existe un nucleótido distinto a los anteriores Muy famoso en biomedicina Y que funciona como transportador de energía de la célula Os hablo del adenosine trifosfato o ATP El ATP es una de las moléculas más esenciales del organismo Y mira que todas son realmente importantes Más que nada porque es una molécula que funciona como moneda energética de la célula Es decir, el ATP es una molécula formada por enlaces químicos que tienen mucha energía Lo cual significa que cuando se rompe uno de esos enlaces Se libera energía que la célula puede utilizar para impulsar muchas de las reacciones químicas que necesita Y ya que hablamos de obtener energía Vamos a hablar de los otros dos tipos de moléculas Moleculas que nos permiten tanto conseguir como almacenar la energía que necesitamos para funcionar y para estar vivos Os hablo de los azúcares y las grasas Y las grasas Dentro música Lo guay de los azúcares y las grasas es que nos permiten tanto conseguir energía en el momento Como almacenar esa energía en el cuerpo por si se necesitan un futuro Por ejemplo, de todos esos azúcares que existen, que también se llaman carbohidratos porque están formados de carbono y hidrógeno Probablemente el más importante para la célula sea la llamada glucosa Ya que es su principal fuente de energía Nuestras células cogen esa glucosa y la degradan a través de una serie de reacciones químicas que liberan energía Para poder utilizar esa energía para otras reacciones o otras funciones que necesiten Total, que como la glucosa es una molécula tan importante para la célula, hasta al final le interesa tenerla a mano siempre que necesite Con lo que aquí en la naturaleza se ha marcado un life hack interesante Si observamos el interior de una célula, veremos que las moléculas de glucosa se unen entre sí Formando largas cadenas ramificadas a las que llamamos glucógeno Este glucógeno servirá por tanto de reserva de energía De forma que cuando la célula necesite esta energía, el glucógeno irá soltando las moléculas de glucosa que lo forman Este es el motivo por el que las células que requieren mucha energía, como por ejemplo las del músculo, tienen grandes reservas de glucógeno en su interior Pero si hablamos de eficiencia energética, aquí las que se llevan la palma son sin duda las grasas Del mismo modo en que las moléculas se almacenan en forma de glucógeno, los ácidos grasos se almacenan en forma de unas moléculas llamadas triglicéridos Estos triglicéridos al unirse forman pequeñas gotas de grasa que se almacenan dentro de unas células llamadas adipocitos Que son las células que forman el tejido graso del cuerpo O sea, tú cuando te has rayado después de navidades pensando, tengo que ir al gimnasio para liberarme de todo esto Eso es culpa de tus adipocitos Ahora ya lo sabes Los triglicéridos son por tanto comparables a lo que hacía el glucógeno con la glucosa O sea, cuando el cuerpo necesita energía, los triglicéridos van liberando ácidos grasos a sangre Y de verdad que insisto en que los triglicéridos son una forma muy útil y muy bien pensada de almacenar energía ¿Por qué? Pues básicamente por dos motivos El primer motivo es que ocupan mucho menos espacio que los azúcares Y el segundo motivo es que liberan más energía O sea, un gramo de grasa libera seis veces más energía que un gramo de azúcar Te voy a poner un ejemplo para que visualices esto un poco mejor Si yo te dijese que tienes que sobrevivir una semana entera únicamente con la comida que te ocupies en un bol ¿De qué lo llenarías? O sea, teniendo en cuenta que necesitas energía para poder sobrevivir una semana ¿Qué alimento crees que sería mejor utilizar? Pues la mejor opción seguramente sería llenarlo de grasa Por ejemplo, sería más útil llenarlo de mantequilla que es compacta y supercalórica Que no de palomitas que ocupan mucho espacio para la poca energía que aportan Las grasas son una reserva de energía muy útil por el poco espacio que ocupan Y por la cantidad de energía que podemos obtener a partir de ellas De esta forma, esas reservas de energía, tanto de glucógeno para la glucosa Como de triglicéridos para los ácidos grasos Nos permiten guardarnos el exceso de nutrientes para cuando lo necesitemos Si tras una ingesta de comida hemos comido más azúcares de los que necesitamos Estos se van a utilizar para llenar las reservas de glucógeno del cuerpo Y una vez estas estén llenas, se van a convertir en grasas para almacenarse En cambio, cuando ocurre justamente lo opuesto, o sea, cuando los niveles de glucosa de nuestra Sangre están muy bajos, ocurre justo lo contrario, o sea, se activa la degradación de las grasas Es decir, los triglicéridos almacenados en el cuerpo van a empezar a liberar ácidos grasos a la sangre, de forma que se transportarán hacia el resto de células del cuerpo para que se obtengan energía Bueno, os ha quedado claro que los azúcares y las grasas son moléculas estupendas que nos permiten obtener energía para movernos, funcionar, estar activos, vivir... La pregunta de todo esto es, ¿cómo lo hacen? Unas reacciones químicas muy abundantes en las células son aquellas que degradan su alimento principal, la glucosa En estas reacciones, la glucosa se va rompiendo moléculas cada vez más pequeñas hasta quedar reducida a agua y a CO2, a dióxido de carbono, este gas que expulsamos al exhalar El objetivo final de degradar esa glucosa y los alimentos en general es que la célula finalmente pueda obtener las preciadas moléculas de ATP, esas moléculas que le permitirán tener la energía que necesita Vamos a ver cómo se metaboliza una molécula de glucosa Versión simplificada Para obtener ATP a partir de una molécula de glucosa se pueden seguir dos caminos. Por una parte está la fermentación y por otra parte está la respiración. La fermentación es el camino más sencillo y más rápido porque sinceramente no tiene mucha complicación. En términos simples, la molécula de glucosa se termina degradando en una molécula de lactato y en total se generan dos moléculas de ATP. Por si te estás preguntando si esto es mucho ATP, es poco, ya te lo digo yo, es bastante cutre. Pero aún así, aunque se consiga bastante poco ATP, lo cierto es que es una vía bastante rápida. O sea, hay células que utilizan la fermentación en bucle una y otra vez para obtener energía produciendo ATP en pequeñas cantidades pero de forma constante y rápida. Por ejemplo, las células del músculo degradan la glucosa a través de la fermentación porque necesitan mucha energía de forma inmediata. Aún así, insisto en que dos moléculas de ATP para una molécula de glucosa es bastante poco. O sea, célula, you can do better. Por suerte, la otra vía para degradar la glucosa, la llamada respiración, es mucho más eficiente. Para que te daos una idea, a partir de una misma molécula de glucosa, si esa molécula se degrada por la fermentación, se obtienen dos moléculas de ATP. Pero si esa misma molécula de glucosa se degrada por vía de respiración, se obtiene ni más ni menos que 38 moléculas de ATP. Bastante mejor. ¿Y dónde tiene lugar esa respiración? Pues en uno de los órganos más monos, cuquis, fascinantes, increíbles, bonitos de la célula que son mis queridas mitocondrias. Mira que habré dicho veces a lo largo de mi carrera como divulgadora que las mitocondrias son esos granos que permiten a la célula obtener energía. Pues hoy lo vas a entender. Bueno, vas a entenderlo hoy y otro día más en profundidad porque sinceramente les debo un vídeo entero dedicado a las mitocondrias porque de verdad son increíbles. Lo que pasa es que las pobres están ahí en las encuestas de Patreon de los próximos vídeos y nunca ganan. Pero bueno, si quieres cambiar esto ya sabes que puedes apoyar este canal y su contenido a través de Patreon y así poder acceder a votaciones de los temas de los próximos vídeos. Dicho esto, las mitocondrias son los granulos fascinantes porque dentro de ellas ocurren toda una serie de reacciones químicas y otras movidas con el fin de obtener la máxima energía de esa molécula de glucosa inicial. Todas estas reacciones culminan en la última fase de la degradación de la glucosa, la llamada fosforilación oxidativa, un proceso que lleva a cabo una enzima chulísima llamada ATP sin tasa que tiene este aspecto como de gadget molecular súper curioso y que como su nombre indica, produce moléculas de ATP a punta pala. Lo más curioso de todo esto es que para que se produzca esta fosforilación oxidativa, o sea, para que al final podamos producir ATP a partir de los alimentos que comemos, las mitocondrias necesitan oxígeno. O sea, el motivo por el cual respiramos es porque las mitocondrias necesitan este oxígeno para que así podamos obtener el máximo beneficio de los alimentos que consumimos. O sea, piensa cada vez que respiras en que hay millones de mitocondrias dentro de tus células que cogen este oxígeno para así poder degradar los alimentos que comes. Es que me parece una monada. Al final, cuando respiras, la mitocondria coge este oxígeno para acabar de degradar esa glucosa y genera CO2, que es aquel que expulsas al expirar. Es que es muy bonito. Después de todo esto, posiblemente te hayas quedado con la intriga de decir, vale, he visto el metabolismo de los azúcares, la glucosa, todo muy bien, pero ¿qué pasa con los ácidos grasos? Pues lo cierto es que el metabolismo de los ácidos grasos comienza con otras reacciones químicas distintas, pero luego convergen en el mismo metabolismo que los azúcares. Es decir, los ácidos grasos se rompen, se descomponen en las mismas moléculas que obtenemos cuando degradamos la glucosa, de forma que estas moléculas acaban entrando en la mitocondria y acaban haciendo como la misma ruta metabólica para obtener energía. Hoy en día hay mucha gente que piensa que el agua solo sirve para quitarse la sed en un momento de deshidratación, pero la verdad es que el agua tiene una gran importancia para cualquier ser vivo en nuestro planeta, así como la de nuestro cuerpo en estos momentos. Como todos sabemos, químicamente el agua está constituido por dos moléculas de hidrógeno, con una molécula de oxígeno, y que estos a su vez están unidos mediante un enlace. Pero en este video no voy a hablar de qué tipo de agua es mejor, ya que me centraré en cuáles son los beneficios que trae el agua en nuestro cuerpo de forma general. Para empezar, el agua es muy importante para el organismo, ya que actúa en la fabricación de células, así como también participa en varios aparatos de nuestro cuerpo, como lo es el aparato digestivo, en donde el agua ayuda en los jugos digestivos, y participa en las señales eléctricas entre los músculos. El aparato circulatorio, endócrino y el excretor también tienen un muy importante papel, por ejemplo, transportar la sangre y eliminar los desechos para que después los filtre a través de los riñones. El agua también ayuda a regular la temperatura de nuestro organismo. Si no tenemos suficiente agua, la presión arterial puede caer a niveles peligrosamente bajos. Se puede formar coágulos sanguíneos, lo cual causaría un serio daño a la función renal y por consiguiente causar un estreñimiento. Incluso varios tejidos y músculos de nuestro cuerpo contienen un gran porcentaje de agua. Por ejemplo, nuestro cerebro está formado aproximadamente del 85% de agua. La sangre contiene un 80%. Y 70% en nuestros músculos. También hay que recordar que en la vejez hay una menor cantidad de agua, llegando a disminuir hasta el 60%. Pero cuando nuestros niveles de hidratación disminuyen más de lo normal, ya sea por haber realizado una actividad o estar en una alta temperatura en un ambiente, entraremos en un estado conocido como deshidratación. La sed, o también conocido como la deshidratación leve, aparece en el organismo cuando se pierde el 2% del agua, lo que equivale a un litro de agua. Cuando hay una deshidratación moderada, tenemos muy escasa la producción de orina, lo que significa que hemos perdido aproximadamente 2 litros de agua en nuestro cuerpo. La deshidratación severa nos presenta ciertos síntomas mayores, como lo es la confusión y el color de los labios azules. Hay una pérdida del 9 al 11% de agua. A partir del 15% son 8 a 9 litros de agua que has perdido, lo cual significaría que para este punto ya estarías muerto. Cuando tenemos varios síntomas, como dolores de cabeza recurrentes, la hidroterapia es la utilización de agua para tratar de aliviar los problemas. El uso del agua caliente ayuda a estimular el sistema inmunológico, ayuda a la circulación de nuestro cuerpo. En cuanto el agua fría, se utiliza para reducir la inflamación. Algunos tratamientos que utilizan alternando agua fría y caliente son para aliviar problemas respiratorios y dolores de cabeza. Entre los nutrientes principales, según la definición de nutrición, podríamos incluir también el agua, aunque no tiene un gran poder energético. En otros procesos fisiológicos, forma parte de macromoléculas biológicas, como ácidos nucleicos, proteínas o glucógeno, que este lo podemos encontrar en el hígado. En estos casos, el agua hidrata y estabiliza los compuestos, de tal forma que si se produce una deshidratación, la molécula en cuestión se puede volver inestable. En otras palabras, el agua corporal se divide en tres comportamientos de líquidos funcionales, los cuales son el plasma, el líquido extracelular y el intracelular. El plasma es la fracción líquida y celular de la sangre. Se obtiene al dejar la sangre desprovista de las células, como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Es muy importante que no confundamos los términos de suero y plasma, ya que el suero es el componente de la sangre resultante tras permitir la coagulación de esta. Además de que podemos identificarlo porque está de color amarillo, o sea, que es un poco más intenso que el plasma. El líquido extracelular es el fluido corporal fuera de las células, mientras que el líquido intracelular podríamos definirlo como el citosol, o sea, el líquido que se localiza en las células. Y aquí te muestro una tabla que representa los comportamientos funcionales de los líquidos corporales. También es muy importante que hablemos acerca de lo que son los electrolitos. Un electrolito es una sustancia que se descompone en iones, partículas cargadas de electricidad, que cuando se disuelven en el agua o en los líquidos corporales, permiten que la electricidad pase a través de ellos. Juegan un papel importante en los seres vivos, ayudan a mantener el flujo adecuado y el balance ácido-base dentro del cuerpo. Llevan nutrientes hacia las células y sacan desechos fuera de ellas. Como resultado, son los varones. Los varones delgados jóvenes tienen una proporción mayor del peso corporal que las personas de edad avanzada. Un varón adulto joven promedio tendrá 60% de su peso corporal total, mientras que el de una mujer del 50% si es considerado una mujer adulta. El porcentaje menor del agua corporal total en la mayoría de las mujeres se relaciona directamente con una proporción superior al tejido dictamuscular. Por último, me gustaría informarte acerca de la alimentación. Por ejemplo, los vegetales tienen un 80% de agua, la carne un 65%, los frutos secos un 20%. Y estos son los principales que te recomendaría si en caso quieres llevar una buena hidratación. Sobre todo porque también contienen ciertas vitaminas que te ayudarán a diversas funciones de tu cuerpo.